Un contenido gigante y sencillo Pague el interés de todos los chismes de vacío Vengan, vengan, vengan seguidores Comen y comparten, somos los patinadores Compuntillo, un excelente donceado Y a Angelina Castro, que es tremendo Los chismes, con la bohémica, la parándula Aquí, ¿con quién? Con a Angelina, con su niño Yo te invito a este programa Escucha señoras y señores Los chismes de la semana Somos los patinadores El día que me dan la pata te digo rol Somos los patinadores Te regalo flores Somos los patinadores Somos los patinadores